Me quité mis taconcitas y ya. Pero mira, me cayó esta plumita desde el cielo. Y cada vez que me caigan así plumitas, las agarro porque pienso que me las manda a mi madre. Ah, pues ahorita todos estamos en indignación total y sigue habiendo ataques hacia, pues obviamente a David. Sí, ha sido muy fuerte. ¿Sabes qué me da tranquilidad? Que el público se da cuenta perfecta. O sea, los que vemos el 24-7 y que sabemos lo que está sucediendo, o sea, por más que se quiera tapar o que se quiera minimizar diciendo que es un juego y que, ay, es que es un juego, ay, no exageren. No, es que la violencia no es un juego. Es que ese nivel de agresión no se puede minimizar como un juego. Entonces, bueno, sí, él tenía preparado desde aquella vez que dijo que iba a sacar a Arata en ambulancia con un infarto y que se le iba a provocar y cosas horribles también hacia Gala y que al día siguiente era capelucita roja. Era como, yo dije, qué miedo porque lo está preparando y así fue. Oye, no, pero viste la madrugada que todavía seguía diciendo, es que voy a seguir diciéndole de sus hijos, voy a seguir insistiendo en eso para que él se salga. Sí, 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 lo quiere llevar a su límite. Él quiere que Arata responda o violento o agresivo y la verdad es que sí, a mí me dio mucha tristeza verlo así porque además, o sea, es que no es que estuviera llorando. Él estaba en una crisis, o sea, quienes conocen cómo son las crisis de ansiedad, eso fue lo que estaba viviendo. O sea, no podía autocontrolarse porque de verdad al ver a sus hijos, como decía él, qué necesidad tengo yo de que ellos vean esto. Fue una manera de utilizar la violencia muy baja. Y aquí además, perdóname, pero se veía tan ridículo con su discurso político como de candidato, ¿sabes? La verdad es que muy, muy mal, muy mal. Lo ve la gente, se da cuenta perfectamente qué clase de interés. Y que es muy irresponsable usar este lado de la psicología oscura para meter, ¿no? En la cabeza de los habitantes. Sí, sí, es una tristeza. Yo quiero pensar que él no ejerce, ¿no? O sea, no, ah, bueno, no, no, bueno, sería el colmo, pero, pero bueno, lo que hace es que sí, evidentemente es, es manipulador, hay, hay, hay formas, no te das cuenta, perfecto, cómo caen todos los de su alrededor, los de su equipo, incluso a veces alguno de los otros chicos. Tú te das cuenta, por ejemplo, en la sonrisa de Arad, que es genuina, cuando le empiezan a decir luego cosas lindas y eso, y que después viene el golpetazo, es muy fuerte, te, te conmueve. Porque, y no solo él, es triste que, insisto, que lo quieran escudar en que es un juego. No, lo que nosotros estamos viendo como público no es un juego. Y, y bueno, yo igual, como alguna vez apareció René Franco o Gil Barrera a decir que, que yo, que por qué defendía así a Arad, y esto, cómo, cómo no voy a expresar mi indignación si gente del público que ha aprendido a quererlo allá adentro, eh, apoyarlo, tiene esta indignación, ¿por qué los que lo amamos? No, es absurdo para mí. Eso es defender a alguien a quien amas. Si a ellos no les parece que lo exprese, pues lo siento muchísimo. Porque incluso dice que hay que tocar estos botones fuertes, ¿no? Incluso sigue diciendo que, ah, sí, ¿no? Oye, ve y ataca, toca estos botones para que detone. No, no, absoluto, absoluto. Y sabes qué es lo más fuerte, que siento que allí, obviamente, pues la mayoría de los que están allí no, no tienen para nada ese nivel de maldad. Sin embargo, sí hay un, 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 una falta de inteligencia en algunos o de capacidades de comprensión o que estando allá adentro no lo, no lo ven con claridad. Por eso podemos ver a algunos de los que salen sorprendidos de, 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 de ver todo lo que está pasando con el público, cómo se expresa, ¿no? ¿Crees que sale una clase de envidia de parte de Adrián Contrara? Porque ya los ataques ya son más directos cada vez. Mira, yo creo que al ver lo que está pasando, ya está, no solamente es, 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 es esto. Es como la envidia, quizás, de no, de no haber elegido, de sentir que no eligió bien, que él no está con el grupo que se apoya, con el grupo que se quiere, que se apapachan, que se protegen, de no estar con, con las mujeres guerreras a pesar de los momentos duros que han vivido. O sea, él seguramente está viendo todo eso y como dijo, bueno, pues no queda otra, ahora seremos, seguiremos siendo los malos. Pues bueno, y que los otros decidan seguir ahí, eso es una decisión de ellos al final. O sea, ahí nadie te forza nada, ¿no? ¿Tendrías una iniciativa para reunir a autores que conozcan a Arat para hacerle ver al público lo que realmente es él? Pues yo no tengo que hacer nada, yo creo que al final lo que está viendo el público en su, en su televisión, pues es lo que, lo que es. O sea, sí, todos somos humanos, todos nos equivocamos, hemos pasado momentos duros, difíciles, quizás hemos tomado decisiones, este, que no son buenas o hemos tal vez hecho sentir mal a alguien, no lo sé. Sin embargo, el ver que haya una persona que se ocupa de él mismo por su bienestar, por el de su familia, pues ahí es evidente. O sea, a este señor le duró el ser bondadoso y buena onda unos días. O sea, entonces eso era, después de oír lo que él fue capaz de decir, pues no le, no le crees que después durante esos días. O sea, yo no lo creía, yo dije en cualquier momento, y era un comentario también de otras personas que llegamos a hablar de esto. O sea, él está aparentando ser una oveja mansa, después de haber sido una fiera. Él es más eso, él es más el que ofende, el que insulta, el que te lleva al límite, el que te quiere sacar de la casa con un infarto en ambulancia. Raúl decía, no está a la altura. No, 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 no. Es un... Y yo también me sorprendo mucho de pronto de ver a los panelistas, ¿no? Que hacer como que no pasa nada. De aquí no pasó nada, que guardan silencio. Gente que también, no tienes que agredir, no tienes que volverte una fiera como él, porque si esa no es tu naturaleza no lo vas a hacer. Pero ¿por qué no expresar? ¿Por qué no hablar de la indignación de lo que representa a él como un ejemplo? O sea, él representa mucho de lo que la sociedad repudia. Entonces me parece muy triste que... Pues que ahí no lo vean o no sé si lo ven. ¿Por qué crees que se haga un silencio? Porque también mucha gente dice que ¿por qué no se habla del abuso que asesían a sus compañeras? Que las nalguea, que les jala el cabello. ¿Por qué crees que haya este silencio de parte de todos?